La estangada se tira de las alturas. Tengo miedo a la altura, ¿me entendés? Y esto es como una forma también para demostrar que yo puedo superar algunas cosas. Y más, vale todo por mi sueño, ¿verdad? Electra se tira para estar en Showmatch 2012. Moria que observa todo desde Mar del Plata. Y sigue la campaña Electra para llamar la atención. ¡Claro! ¡Claro! No en bola, las tiene que tener agarradas porque... ¿Cómo, no? Desde arriba el vientito. Así se hallaban, mirá, tenita, mirá, mirá. Mirá. Así le explicaban a Electra, que ya después de esto no le queda nada, ¿no? Nada, nada. Es su última gran carta. O tenerse sin paracaídas. No, bueno. Y no sería bueno que bailara, a ver cómo baila. Vaya sin jumping. Y bueno, ¿qué hagas? Y así subía al avión. Moria que mira, Electra que subía así. Mirá el frase. Mirá el frase. La campaña de Electra va a estar en Showmatch. Todo por Tinelli. Yo me imagino que Tinelli está duro en estar tirando porque le dicen esto. Ah, no, nada. Dejó la playa, la isla, todo. Y está tirando lo que está diciendo. Sí. No, nosotros no reímos, pero además fue para ella importante porque ella tiene o tenía una suerte de fobia. Siempre había querido hacer esto y nunca se había animado, así que también venció una fobia personal. Está bueno. Moria, ¿cómo lo vas viendo hasta el momento? Que el que se tira con ella parece el Chacarero. El Chacarero 2. Mirá, Moria. Mirá, Moria. El nuevo romance, me muero. ¿No es parecido? Sí. Una mezcla de Jacobo con el Chacarero con Marcelito de XC. Marcelito de XC. Sí. Marcelito de XC. Todo por Tinelli, Moria. Mirá. Qué divertido. Así salía la violeta. La rincón también, mi chica, se tiró este año en paracaídas. Se están tirando todas. Qué buena la gente de Paracaídismo de acá, de Mar del Plata. Es Paracaídismo del Mar. Sí. La gente de Paracaídismo del Mar. 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 Felicito. No hay nada fácil. Mirá. Pero vas a ver lo que falta, Moria. No, mirá si te falta. Esto sucedía en el aire. Esto es súper lanzada. Mirá. Pero todavía estuve en el Camarín Divina. No, en el Camarín no, en el teatro. Y la presenté. Estaba feliz. Ahí se tira, Moria, se tira. ¡Vamos! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Vosotros! ¡Ay, esta botella! ¡Por Dios! ¡Ay, esta botella! Hay que estar ahí. ¡Ay, la botella! Impresionante impama en el aire. ¡Estoy cortinelli! ¡Estoy cortinelli! ¡Estoy cortinelli! ¡Estoy cortina! ¡Electra hace campaña! Pero mirá que en el centro de Carpiño no le escapó una lola, eh. ¡No, no se le explotó la prótesis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Electra! ¡Electra! En el cielo marplatense. ¡Qué grande Electra me encanta! Y ahí abrió con la abuela. Por suerte abrió. Y así aterrizaba el paracaídas de Electra haciendo campañas en Tangada bajando del aire. ¡En Tangada! Ahí estaba el aterrizaje. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr, eh! ¡Qué preciso! ¡Qué preciso del material! ¡Qué impregnado, eh! ¡Qué pobre! A ver... Electra perdió un poco la elegancia, pero aterrizó finalmente... Te quiero ver del moro ahí, eh. La femenilidad la perdió un poquito, digamos, eh. Bueno, ahí estaba un poco boleada, pobre... ¡Yo! Gracias por ver el video.